¿Qué es la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información? Mi nombre es Omar Fuentes Caicedo, soy estudiante de Derecho a la Universidad Técnica Particular de Loja, del cuarto semestre, práctico 1. Bueno, nuestra base de estudios será acerca de la constitución y las leyes y la protección de los accesos digitales. Los instrumentos y políticas que se están manejando para asegurar una Internet más segura para niños, niñas y adolescentes. Sabemos que las políticas que han sido tratadas actualmente están orientadas a promocionar y a proteger y a prevenir que muchos factores de riesgo que ponen la integridad tanto de los niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso al uso del Internet, tengan o que sus derechos no sean vulnerables. Sabemos que el Ecuador es un país pionero en Sudamérica que está llevando políticas en contra del uso indebido o de la no protección de los derechos tanto en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, estos instrumentos e indicadores digitales nos van a ayudar a ver cómo el país se está preparando para enmarcar estas políticas que cada día se deben de ir formando los derechos y proteger a los jóvenes. Entonces, sabemos que la correlación con la Convención por los Derechos del Niño en la OEA manifiesta de que es un derecho humano la protección de este tipo de derechos. Sabemos que los objetivos es para que sea un desarrollo sostenible y también el Índice de Desarrollo Humano, también el Índice de Disponibilidad de Red ayudan a que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a la información. El fundamento. El paradigma de la tecnología, de la información, sabemos que ha ido evolucionando hacia el sistema de muchos factores. Entonces, vemos que la apertura de estas redes se han vuelto multifacéticas. Por eso, el enfoque que debemos de darle al curso de las tecnologías y a la comunicación, ya que estas son parte de nuestra vida cotidiana y nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes que están siendo expuestos a este tipo de tecnologías y sabemos que esto debemos de utilizarlos como mecanismo de acceso para que puedan utilizar y acceder a un Internet seguro, estable y que sea de beneficio para aprender muchas cosas buenas que les van a ayudar en su futuro y en su desarrollo como persona y como humano. Sabemos que el objetivo de estas políticas es el uso sano, el uso seguro y constructivo de un Internet. Para tanto, para los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que la parte de la intención es de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrece la tecnología digital. Por eso, como eje y componente de las políticas públicas. ¿Cómo sería eso? Como ejemplo, debemos de tener medidas legales para garantizar los derechos digitales. Sabemos que las medidas y técnicas y procedimentales para promover el acceso sano, seguro y constructivo en las tecnologías de la comunicación para proteger la integridad y dignidad de los niños, niños y adolescentes. Además, como tercer punto, podemos decir que el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación interinstitucional puede llevar a una mejor exposición o se puede decir a mejores derechos y a mejores oportunidades para una exposición sana de los niños y niñas y adolescentes. Y como por último punto, podemos manifestar que estas técnicas comunicacionales para impulsar la cultura, la protección integral tanto de los niños, niñas y adolescentes nos van a ayudar a que puedan seguir adelante. Entonces, porque sabemos que el aporte de la tecnología en la educación y en la formación de los niños, niñas y adolescentes es muy importante ya que facilita el aprendizaje, la educación a distancia, favorece que estos jóvenes tengan acceso a estudios, a tecnologías en tiempo real, que se puedan poner ejemplos, videos y muchas enseñanzas. Esta posibilidad de interactuar y aprender desde diversas plataformas o aplicaciones en el Internet en el estudio, ayuda mucho a que uno pueda comprender y eso además nos facilita que tengamos en horarios flexibles se pueda utilizar esta tecnología y hace que podemos conectarnos a cualquier momento y poder tener esta información a la mano. Entonces, este tipo de uso sano de la tecnología hace que nosotros podamos tener una educación más inclusiva y siempre podemos potenciar las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que Aguilar manifiesta que las tecnologías juegan un papel muy importante en la educación debido a que facilita la enseñanza ya sea virtual o también utilizando aparatos como proyectores digitales, computadoras, internet. Por lo tanto, estas normativas que se plantean y que para que protejan los derechos digitales son importantes. Por eso, en el Ecuador, ya en el año 2021, se creó la Ley Orgánica de Protección de Datos en los cuales el objetivo y la finalidad es de que esta ley es la de garantizar el ejercicio de los derechos a la protección de datos personales que incluye el acceso y decisiones sobre información, este sea tanto de carácter o también que sean correspondientes a la protección. Para dicho efecto, también va a regular y prevé que se desarrolle principios, los derechos y obligaciones y los mecanismos de tutela. Por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador, también en su artículo 66, numeral 19, también manifiesta que el derecho a la protección de datos es de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y los datos, que es de carácter, así como su correspondiente protección, la recolección y archivo de procesamiento de introducción y difusión de estos datos e información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Además, sabemos que en la ley de niños y niñas y adolescentes también están protegidos sus derechos y también se manifiesta que nosotros debemos de crear políticas que vayan encaminadas a que el uso de la tecnología sea para beneficio y provecho no solamente de las personas adultas, sino encaminadas a que los niños, niñas y adolescentes puedan tener un acceso seguro, eficaz y con normativas claras que ayuden a que el Estado y la sociedad en general proteja a los niños, niñas y adolescentes para que de esa forma tengan personas preparadas en un futuro próximo. Es decir, que actualmente también se está protegiendo el acceso de la información en el COIC ya existen normativas, además de la ley de protección de datos que ya se ven próximamente y la ley de la niñez y de los niños y niñas y adolescentes que también tenemos que ya está actualmente en vigencia. Por lo tanto, para concluir, lo que yo puedo manifestar es que el acceso a la información es muy importante ya que la comunicación a nivel mundial y por los medios digitales ha conducido a que nosotros podamos estar en constante comunicación. Sabemos que nuestros hijos tienen acceso a las plataformas digitales, a un teléfono móvil, a una pantalla de televisión, a programas nacionales e internacionales en diversos idiomas en cualquier momento y que muchas personas inescrupulosas pueden hacer uso indebido de este sistema para afectar o vulnerar los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes, ya que la precautelación del bienestar de los jóvenes debe ser regulado y restringido el uso a plataformas que estén vulnerando estos derechos. Bueno, muchas gracias por su atención.